La agricultura mundial es la historia de los pequeños productores. Los 500 millones de pequeñas granjas que existen en todo el mundo constituyen la base de la seguridad alimentaria y del crecimiento económico inclusivo. Además, se espera que las pequeñas granjas suplan los productos certificados a las cadenas de valor, participen en los mercados de carbono y ofrezcan servicios ambientales a pesar de las grandes restricciones de recursos. Para responder a estos desafíos, la estrategia más ampliamente recomendada a los pequeños productores es conectarse con los mercados. Pero, ¿cómo pueden ser compatibles esas expectativas con la realidad de la agricultura a pequeña escala? Los precios están bajísimos. Entonces, nosotros estamos buscando alternativas. ¿Qué otro producto? El Estado dice no, tiene que pagarle impuestos. Un pequeño productor puede ponerle un plus a su precio, puede ponerle un sobreprecio, si puede manejar esas regulaciones. La materia prima orgánica sale sin valor agregado a otros países. No teníamos una base. ¿Cómo producir de buena calidad la planta? No sabíamos lo que era una organización o un fondo de ahorro. Esto es un reto. ¿Cómo pueden los pequeños agricultores cumplir con estas expectativas frente a la modernización y a la globalización? Para contribuir al debate, en el 2009 se estableció un programa global de conocimiento y una red asociada de aprendizaje, compuestos por líderes del sector privado de la sociedad civil, de los productores y de los investigadores. La iniciativa nació como una colaboración entre IEBOS, el IIED y Mainumbi Bolivia. ¿Qué mensajes clave han surgido del trabajo de la red? Mensaje 1. Antes de proponerles nuevas alternativas, debemos entender la realidad de los pequeños agricultores, incluyendo la nueva generación. Mensaje 2. Cadenas de valor y negocios inclusivos tienen perspectivas favorables solo para el 10% de los pequeños agricultores que disponen de medios suficientes. Pero, ¿qué pasa con la mayoría que no están formalmente organizados? Mensaje 3. A pesar de sus limitados recursos, los pequeños agricultores son agentes activos y gestionan una amplia cartera de actividades económicas en los mercados formales e informales y en los espacios urbanos y rurales. Mensaje 4. El protagonismo y el accionar de los pequeños agricultores se manifiesta generalmente fuera de las instituciones y, por consiguiente, está basado en relaciones informales. Mensaje 5. Mensaje 5. Las políticas de desarrollo que se centran solamente en el paradigma cooperar para competir, abasteciendo a los mercados modernos, impide entender la capacidad de los pobres para adaptarse y ser protagonistas en los mercados. Mensaje 5. Un futuro mejor para los pequeños agricultores implica formular las preguntas correctas y cambiar nuestro modo de pensar. En lugar de pensar en cómo hacer que los pobres se adapten a los mercados, debemos entender cómo los pobres pueden tener mayor protagonismo en los mercados. Gracias por ver el video.